Este martes el cielo nocturno se engalanó con la presencia de la superluna, la mayor luna llena del 2019. Y la última del invierno, que se ubicó a 356.846 kilómetros. A esta luna llena se le conoce como nieve, por producirse en un periodo de grandes nevadas en el hemisferio norte. Es decir, en esta ocasión se vio incluso más grande y luminosa que la del pasado 21 de enero. Su máximo esplendor se produjo en América, antes del amanecer, mientras que en Europa, después del atardecer. El fenómeno es el segundo de tres superlunas previstas para este 2019. La siguiente tendrá lugar el próximo 21 de marzo. Recordemos que este fenómeno ocurre cuando la luna llena se encuentra en Perigeo, el punto más cercano a la Tierra, por lo que su aspecto de un 14% más grande y un 30% más brillante respecto a una luna llena en el apogeo, no volverá a repetirse. Hasta el año 2026, y tú, presenciaste la superluna.